Aquí les voy a enseñar como limpiar la maquina cuando usen pintura de aceite Aquí tengo mis tinners y me gusta vaciarlos todos en un primer viejo Simplemente empezamos Y todos estos tinners ok Los echamos ahí en el tin Ahora ponemos una de agua y repetimos el mismo proceso para vaciar las mangueras Ahí tienes que calcular más o menos que la deuda ya saliendo el agua Ahí está ya la deuda ¡Suscríbete al canal!